Donald Trump decidió no trasladar por ahora la Embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén, a diferencia de lo prometido durante la campaña electoral, anunció el jueves la Casa Blanca. El presidente estadounidense firmó una cláusula que ordena mantener la Embajada en Tel Aviv seis meses más. Se trata de una práctica común de todos los presidentes de Estados Unidos que desde finales de los años 90 firman cada seis meses esta excepción. La Casa Blanca indicó en su comunicado que la decisión busca maximizar las posibilidades de negociar con éxito un acuerdo entre Israel y los palestinos. Tras el anuncio, Israel se manifestó decepcionado por la decisión, mientras que responsables palestinos la saludaron como un paso positivo e importante que le da una oportunidad a la paz.